Vamos a poner aquí el vino blanco, la gran comilona, con el chef Marco Toledo, un programa suculento que te llevará por los rumbos del placer. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Antonio Toledo y para mí es un gusto realmente estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de gastronomía, de arte culinario, de enología, hablando un poquito de cine en este programa que es llamado La Gran Comilona. Y bueno, como primer platillo presentaremos lo sorprendente del alimento, hablaremos de la papa. Lo fantástico del alimento, así de simple, así de sorprendente. Hasta antes del descubrimiento de América, muchos productos ahora de consumo cotidiano en Europa eran desconocidos. Uno de ellos es la papa. Tal vez en alguna clase de historia de nuestra formación primaria, oímos la frase, la papa salvó a Europa. Pero, ¿realmente sabemos cómo fue que la papa salvó al continente europeo? Y bueno, pues yo puedo decir que la papa ha sido un alimento que inclusive ha salvado de la hambruna a Europa. Realmente no se sabe cuál fue la vía para poder llegar a Europa. Lo que sí sabemos, por obviamente estudios que se han hecho, es que la papa es originario del continente americano, específicamente de Sudamérica. Los grandes países productores aún en la actualidad sigue siendo Perú, donde se supone que hay más de 200 variedades. Y bueno, pues en Europa hay muchas culinarias que serían muy difícil hablar de ellas si no fuera por la papa. En un contexto en el cual si nos preguntaran a nosotros los ingredientes base para la cocina mexicana, podríamos decir que es la cebolla, el jitomate y el chile. Esos tres ingredientes, pues bueno, es como la base de los que llamamos los platillos a la mexicana. Si esa misma pregunta se lo hicieran a un alemán, tendría que decir salchichas y papa. Así de importante ha sido este tubérculo, que en un inicio no fue muy aceptado por la sociedad europea, principalmente por los franceses. Hay una historia ahí que me gusta mucho a mí comentarla, en el cual Parmentier, un francés muy conocido, amante de la buena comida, inclusive mandó a cuidar por las policías de aquel entonces los plantillos de papas. Y para que esto fuera, digamos que buscado en las noches, robado por los habitantes, y de esa manera pues tuvieran la costumbre de consumir papa. La papa realmente ha salvado muchas situaciones bastante increíbles en cuanto a la gastronomía europea se refiere. Y bueno, hablar de la papa es realmente muy, muy, muy amplio. Y podremos decir que la papa, así de fácil, así de simple, ha salvado y ha enriquecido la culinaria de un continente. Para mí es un gusto tener aquí a mi lado al maestro Gustavo Trujillo, un experto en cuanto al cine se refiere. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, mucho gusto de poder acompañarte y tocar uno de los temas que a mí me apasiona, que es el cine. Y por el otro lado, también me emociona tener a una persona que está tan estrechamente vinculada a la gastronomía, que es otra de mis grandes debilidades. Pues yo creo que son dos artes. Aquí, a manera de pregunta, la gastronomía para mí es un arte efímero. Cuando terminamos de comer, se va el arte, ¿no? Nos queda esa sensación, nos queda la parte bonita, la magia. ¿Pasará lo mismo con el cine? Cuando nos vamos, nos retiramos de una sala. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Es efímero? ¿Se va? ¿Perdura? ¿Queda? Bueno, han reflexionado mucho sobre ese fenómeno. Muchos cineastas, y quisiera retomar algunos de ellos que me parecen luminosas sus observaciones. Hay un cineasta francés que murió en forma prematura, que se llama François Truffaut, y él decía que el hecho cinematográfico está directamente ligado en que la persona que entra a una sala es una, y es una distinta cuando sale. Claro. Y yo creo que puede también aplicarse a la gastronomía. Uno cuando se prepara a degustar un platillo, tiene una serie de expectativas sobre lo que va a comer. Pero la sensación de plenitud que te puede dejar un platillo que tenga estas condiciones que siempre uno como degustador de ciertos platillos exige, pues obviamente la calidad de las materias primas con que es elaborada, la higiene, pero por el otro lado el aspecto de la creatividad. Yo creo que el proceso de cocción, o esta forma de conjuntar una serie de materias primas para transformarlas en un platillo, exige la imaginación. Claro. Ahí está el proceso. Como en el cine. Claro. Hay un proceso creativo. Y por el otro lado, también lo que distingue quizás a la gastronomía del cine, es que la persona que va a preparar un platillo siempre está pensando en el otro, en el que va a probar el platillo. El que va a degustarlo. Y tiene, por el otro lado, también la intención de agradar. Nadie hace un platillo con el deseo de que sea reprobado, sino todo lo contrario. Y este ánimo de que agradar al otro me parece sustancial y ennoblece muchísimo esta actitud de este mago de la cocción que finalmente transforma estas materias primas en un platillo que finalmente puede ser algo que es irresistible para cualquier. Así es. Maestro, el nombre de nuestro programa, La Gran Comilona, hay un referente ahí en el cine muy importante, en el cine de arte, ¿qué nos podría decir de eso? Sí, es una película que se hizo ahí en finales de los años 60, la dirigió un cineasta irreverente y perverso que se llamaba Marco Ferreri. Y él, que era un cineasta con una vinculación muy estrecha en la posición de la izquierda, siempre asumía en sus roles fílmicos que había que estar golpeando permanentemente la conciencia de una burguesía creciente y un poco, digamos, insaciable. Y entonces planteó la película como La Gran Comilona, como una especie de metáfora sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y entonces reúne a cuatro personajes que además son excelentes actores. Está Hugo Toñazzi, está Marcello Mastroianni, estaba también Michel Piccoli y el otro es un personaje, ahorita me voy a acordar de él, pero de todos estos cuatro tipos, cada uno de ellos tiene características especiales. Hugo Toñazzi, por lo pronto, es un tipo que se dedica a hacer, es chef profesional y entonces él hace todos los platillos italianos, de pizzas, de pastas y tal, ¿no? Luego, Michel Piccoli es el chef francés y entonces él nos da los platillos franceses muy sofisticados. Mastroianni es un conquistador y por tanto puebla el set de mujeres y está asociando siempre la gastronomía con la sexualidad, que también tiene puntos interesantísimos donde confluyen, porque hay muchos platillos que de pronto, cuando la cámara hace un retrato, digamos, con sentido, con idea de transportar al espectador a mundos que pueden estar dando vueltas en la cabeza, hay una muy cercana identidad entre un platillo y algunas partes del cuerpo humano, ¿no? Entonces, esas asociaciones son realmente muy atractivas en esa película y eso lo establece el personaje de Mastroianni, ¿no? Pues eso me alegra mucho porque entonces nuestro título está realmente relacionado entre dos artes, dos vertientes muy interesantes que al final de cuentas pueden unirse, tener una sinergia muy interesante y pues darnos realmente un placer desbordado como yo creo que es parte del objetivo de La Gran Comilona, ¿no? El placer desbordado inclusive llevado a un extremo de gula, de placer extremo. Y bueno, es realmente una película muy interesante. Hablaremos de ella, por supuesto, en otra ocasión. Pero también tengo aquí El Festín de Babette, una película que a mí me marcó mucho en cuanto a la gastronomía, la culinaria que reflejan ahí. Yo recuerdo mucho esta imagen de las codornices en sarcófago, ¿no? Que la sirven de una manera magistral. Creo que está muy bien cuidado la parte de la cristalería, del plaqué. Tengo la imagen muy fresca de este personaje que es militar y que al darle de probar un vino espumoso, un champán, por supuesto, sabe inclusive de qué año era. Entonces, pues bueno, y es que la realidad, un gran conectador de vino puede llegar a desarrollar precisamente esas características tan notables de tener una memoria olfativa y gustativa tan desarrollada que puede identificar de qué uva, de qué país y hasta de qué año, ¿no? Claro. Parecería increíble. Pero bueno, El Festín de Babette, el director ganó un Oscar la película. Por mejor película extranjera, sí. Gabriel Axel era un cineasta francés que luego fue a hacer cine a Dinamarca y ahí hizo esta película. Una de las cosas interesantes que a mí, en principio, me parecen muy destacables de la película es que nos cuenta un universo de gentes que están involucradas en la religión protestante, que son en general tipos muy retraídos, carentes de cualquier exceso, casi son unos acetas, ¿no? Babette llega y revoluciona a esos personajes de este pueblo. Que eran dos hermanas. Dos hermanas. Dos hermanas ya de avanzada edad. Hijas del pastor. Exactamente, puritanas, ortodoxas, diría yo, donde cualquier semejanza o parecido con algún placer, con un gusto, pues no lo tenían muy bien conseguido. Sí, es tenido, sí, sí, lo inhibían totalmente. Pero bueno, ese yo creo que es el gran mérito y ahí está la gran metáfora de la película. Porque en este universo absolutamente contenido, de pronto Babette, que había sido una chef muy afamada en la época en que Francia y la milicia llegaban a comer a ese lugar, el café anglés, creo que se llamaba el restaurante de ella, de pronto tiene todas esas virtudes escondidas. Y un día se saca la lotería y decide invertir todo ese premio en descubrirles un mundo que para ellos no existía. En el festín de Babette, precisamente, ¿no? Yo creo que el título es tan certero y tan claro que no pudiera haber sido otro mejor, ¿no? Claro. En el cual dos hermanas acostumbradas a vivir una vida muy parca, muy triste, muy gris, Babette queriendo pues revolucionar todo esto, pues al principio no lo podía hacer porque no tenía dinero. Exacto. Un golpe de suerte, un golpe del destino, hace que gane precisamente la lotería y de ahí se desencadena todo. A mí no me gustaría decir el final porque también me gustaría que, pues bueno, vieran la película y hay muchas maneras de buscarla. Además, a mí con gran sorpresa voy a estas tiendas donde venden discos de música y películas. Y realmente estas películas de arte que son buenísimas, las puede uno comprar ya, adquirirlas a precios muy bajos. Sí, sí, porque como ya son películas un poco veteranas, entonces pues la gente permanentemente está buscando las últimas películas. Estas un poco olvidaditas siempre tienen un poco de castigo en el precio y uno puede hacer compras realmente muy valiosas. Así es, ¿con qué podríamos concluir en el tema del cine y la gastronomía? ¿Realmente podría ser un matrimonio? No es algo nuevo, platicábamos al inicio del programa. No, 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 la relación de cine y gastronomía ha estado ligada desde, pues hablamos ahora de esto de La Gran Comilona, que es una película de los años, finales de los años 60, pero antes de eso han existido también una serie de películas que han tratado en forma lateral la cuestión de la gastronomía. Y en épocas recientes obviamente se ha prodigado el cine en mostrarnos gastronomías de todos lados. Hace poco acabo de ver una griega, vi una turca que también tenía esa vinculación. Hay una película catalana que también nos habla de la gastronomía catalana. Luego hace poco también vi una chilena que tenía esa misma intención. O sea, el cine últimamente ha ido, porque además la gastronomía ha tomado en los últimos años un protagonismo tal que siempre estamos haciendo referencia a ella y yo supongo que la propia carrera de gastrónomo se ha potenciado últimamente, ¿no? Así es, afortunadamente para los que tenemos que ver con esta rama. Pues maestro, ha sido un gusto y un placer, le agradezco todo el tiempo que se ha tomado. Y bueno, el cine, la gastronomía, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Este programa llegará a su punto. Enseguida regresamos. La gran comilona deleita tu paladar y tus oídos. Continuamos. Comenzales de música, adictos al ritmo y el sabor. Hemos regresado a la gran comilona y bueno, no solamente tendremos gastronomía, enología y cine, también tendremos un espacio musical. En esta ocasión tendremos a Rayleigh y Miguel Bosé, Amor del Bueno, Europa y México, España y Chiapas. Escuchemos. Hablar de Rayleigh es hablar de alguien que ha sabido capitalizar sus sueños, como la travesía del chocolate, que ya era bebida de dioses, va a Europa y se transforma en algo que crea magia y al final de cuentas perdura y rompe fronteras. Así, nuestro talentoso chiapaneco, tal cacao, se funde con el gran Miguel Bosé y algo que era bueno, se transforma en mejor. Por la rendeja, así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Se ha piado de mí. Se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos. Como una dulce voz, en mi silencio, así nos llegó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se había dormido, y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se había dormido, y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz. Saborea este programa desde el internet. Escríbenos al correo electrónico, lagrancomilona, arroba hotmail.com Texturas raras, sabores suculentos. El huitlacoche, vamos a hablar un poquito acerca del huitlacoche. El nombre proviene del náhuatl, y significa suciedad dormida. Yo más que hablarle de la historia, y de la parte botánica, me gustaría hablar un poquito acerca de lo que nos representa organolépticamente el huitlacoche, y lo que ha dado precisamente al mundo. Yo recuerdo en alguno de los viajes que tuve a Europa, específicamente a Francia, en el cual, pues bueno, como parte de la cocina mexicana contemporánea que se presentaba en aquellos años, pues había una sábana de pollo, rellena de huitlacoche, con salsa de flor de calabaza. Y a los franceses les llamaba mucho la atención. Ellos me comentaban que, bueno, ya chefs anteriormente habían llevado el huitlacoche, y que ellos creían que se asemejaba un poco a ese sabor de la trufa. La trufa es un hongo silvestre que, aún con tanta tecnología que tenemos, el ser humano no ha podido reproducirla, no ha podido encontrar el ambiente necesario para poderla reproducir. El huitlacoche es, pues obviamente, un hongo de color negro muy rico, y que, por ejemplo, en lugares del sureste mexicano, específicamente en Chiapas, en Los Altos, pues es considerada una enfermedad del maíz de la mazorca, y mucho de este huitlacoche lo tiran. En el centro del país, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, pues bueno, son considerados productos gourmet muy caros, con un sabor muy agradable. Yo siempre que puedo ir a la Ciudad de México, obviamente busco unas quesadillas con huitlacoche. El huitlacoche es realmente sabroso, creo que tiene el sabor único de la tierra, de la tierra mexicana, y creo que debemos de utilizarlo un poquito más. No debemos de esperar a que venga el extranjero a valorarlo, tenemos que empezar nosotros a consumir lo nuestro. Son sabores propios, sabores que vienen inclusive con una presencia prehispánica, porque era muy consumido en aquella época, así es que recordemos que inclusive en México tenemos más de 200 hongos comestibles. El huitlacoche, de color negro, se suele cocinar con un poquito de cebolla, de aceite, de mantequilla, se acitrona, se agrega el huitlacoche, y se va a aromatizar con lo que para mí es la reina de las hierbas de olor mexicanas, que es el epazote. Y de ahí, pues obviamente tendrá que ir con su compañero natural, que es el maíz, que hace en forma de tortillas, de empanadas, bueno, en fin, creo que el huitlacoche es un regalo más de la cultura mexicana, del pueblo mexicano, del territorio mesoamericano, hacia el mundo entero. Así es que consumamos huitlacoche, un sabor delicioso, atrévanse, no le tengan miedo al color negro, no pasa absolutamente nada, cómalo y disfrútenlo. El huitlacoche. Saborea este programa desde el internet. Escríbenos al correo electrónico colegioeuro-medio-mexicano-hotmail.com Un recinto mágico que resguarda recetas ancestrales, donde el arte de cocinar se transforma en un ritual. La cocina mexicana como patrimonio de la humanidad es realmente un gran aporte a todo el mundo. El año pasado, en el 2010, la cocina mexicana junto con la cocina francesa se les otorgó el grado de patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Esto, bueno, es la primera vez que pasa, por lo regular, algo que siempre se ha dado hacia las ruinas, hacia los pueblos mágicos, jamás se había visto en la alimentación. Y creo que es muy interesante porque, a mi parecer, puedo yo estar equivocado, pero mediante las lecturas que he hecho y preguntado a gente experta, yo creo que no hay otra cultura, otro país, otro pueblo, como el pueblo mexicano, que su base alimenticia sea la misma desde hace 5.000 años. Tenemos la gran triada, que es el maíz, el frijol y el chile, que si nosotros lo vemos a nuestro consumo local, a nuestro consumo regional, al consumo actual, sigue siendo exactamente el mismo. Es algo increíble. Yo les podría decir que ni siquiera esas grandes gastronomías como la española, la francesa, la italiana, la tienen. Es algo que debemos de sentirnos bastante orgullosos. Es un trabajo que se hizo muy interesante, muy ardo. Al parecer, pues bueno, la organización no lo quería dar en un inicio. Regresó varias veces el proyecto para modificarlo, para mejorarlo. La vertiente más adecuada que ellos pudieron encontrar es lanzar como parte o como punta de lanza de esta triada tan interesante al maíz. Recordemos que en las culturas aztecas, en la cultura maya, pues bueno, el maíz era venerado como si fuera un dios. Recordemos que estas culturas eran politeístas. Y por supuesto que el pueblo maya, como lo dice el Popol Vuh, pues los hijos de mayas, pues eran hechos a base de maíz. Así es que pues tenemos ahí una parte cultural, una parte histórica muy interesante y que eso nos tiene que llevar a tener que valorar más nuestras propias costumbres. Inclusive yo puedo decir que ya es como una moda buscar lo actual. Si nosotros vamos al pasado, yo les puedo decir que la cocina antes era mucho más agradable. Tal vez si empezáramos a dejar de ir al fast food y empezar al slow food, a la comida lenta, a la comida hecha en casa, a la que por lo regular no nos enferma, a la que viene con esas características propias del maíz, del frijol, del chile, que al final de cuentas es lo que nos caracteriza. Si nosotros preguntamos a los mexicanos que salen al extranjero qué es lo que más extrañan, pues es a su familia y a la comida. Y cuando hablamos de la comida hablamos de estos tres elementos que son tan interesantes. Así es que en definitiva la culinaria mexicana es un patrimonio para la humanidad, no solamente para nuestros días, sino que va a perdurar para siempre y que al final de cuentas debemos de sentirnos muy orgullosos, conocer un poquito más. Yo creo que cuando llega el extranjero a veces nos falta un poco de cultura acerca de nuestra propia comida, de nuestra propia culinaria. Y debemos de estar bien alertas para que cuando nos pregunten sepamos y los orientemos de la mejor manera. Y yo no creo que la cocina mexicana esté por ahí en el tercer o cuarto lugar a nivel internacional. Para mí debe de tener el primer puesto. Y si contribuimos todos yo creo que lo lograremos y estaremos ahí peleando el primer lugar en lo que es cocina. La cocina mexicana, patrimonio de la humanidad. Para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes, La Gran Comilona. Recuerden que este programa va a enriquecerse en base a sus comentarios. Por eso queremos invitarlos a que nos escriban a Yo soy Marco Antonio Toledo y nos escuchamos en la próxima emisión de La Gran Comilona. La Gran Comilona ha llegado a su punto. ¡Buen provecho! Recuerda, el chef Marco Toledo te espera en la próxima emisión de La Gran Comilona. ¡Gracias!